Música Realmente esperamos que sea una carrera como la del año pasado, pero sin ceniza Que eso hizo muy dura la carrera, pero bueno, con lo que han cambiado de circuito Dicen que va a ser dura igual, así que bueno, esperamos una buena carrera para todos Bueno, hace 7 años yo vine por acá desde los Estados Unidos en motocicleta Y yo no estuve pensando que iba a regresar por acá, entonces esto es una oportunidad muy fantástica, muy especial para mí, regresar al parte de mi viaje más linda I feel good, it's coming up to my 40th year of, probably my 25th year of running But the passion is still there, when I run on the trails and the mountains I have the love of it And it looks just like New Zealand outside, so it's a great place for me Para uno es un placer, porque bueno, el año pasado no hubo el nivel que va a haber este año Yo como no tengo la posibilidad de estar corriendo afuera, no conozco a ninguno de ellos A mí Gustavo lo debe conocer más que yo, porque él siempre está en Europa Sabes quiénes son cada uno, pero bueno, por ahí un poco mejor, porque no te metes tanta presión Creo que mañana cada uno se pone lo mejor y yo siempre dije que la gente de afuera siempre está un poco más arriba del nivel que nosotros Pero bueno, hacer las cosas bien y dejar lo que uno tiene y aspirar hasta donde se pueda llegar Y desearles que suerte y que lo vaya bien a todos Es un placer poder tener esta categoría de corredores acá en Villa de la Gustura Y sobre todo en esta carrera, en el K42, que como bien decías, hace 10 años la vi nacer Y bueno, de aquella primera edición a esta ha crecido muchísimo Y es por lo que uno sigue corriendo y también con los grupos de entrenamiento De buscar, de fomentar esto, de tener grandes corredores Pero a la vez también tuve la oportunidad de conocer a la mayoría de ellos Y también grandes personas Así que creo que eso es lo principal O sea, más que el nivel de corredores La calidad de personas que son cada uno de ellos Así que bueno, espero que les haya gustado Argentina Que seguramente les va a encantar el circuito Y bueno, por mi parte también contento Y bueno, tuve un buen año, como vos decías, ahí en Europa también Así que una linda manera de cerrar el año Y bueno, agradecer también, como decís, a la gente de Salomon Que siempre estuvo confiando en mí Así que bueno, tratar de devolver en la pista un poco el apoyo que ellos me dan todos los años Sí, esta carrera fundamentalmente nosotros es un evento deportivo Para nosotros es un evento deportivo turístico Trabajamos tanto con la mirada de lo deportivo como desde lo turístico Hemos logrado ya desde hace un par de años Que tenga un impacto económico importante para la localidad Y ahora vamos a conversar un poco Objetivamente, Salomon K42 del año 2011 Del año 2010 ya estaba por encima de 1.800.000 dólares como saldo Como movimiento económico generado en la localidad El año pasado ese número se mantuvo Casi que ni bajó a pesar de la crisis Los números de este año La Municipalidad de Villa de la Costura está haciendo encuestas Junto con la Universidad Para definir y tener muy claro también la estadística de los números de este año Eso en cuanto a lo económico que tiene importancia en lo social Porque cada pan que compra, cada restaurante que ustedes los corredores están ocupando Es un mozo que está trabajando Es un dinero que está llegando desde los empresarios hasta quienes trabajan En un momento clave, en un momento de temporada baja Donde a la economía de la Villa le significa salir de la temporada de invierno Y previo a la temporada de verano que tienen alta ocupación Le permite un buen colchón como para poder seguir manejándose Insisto, aquí no solamente gana el hotelero Sino que todos quienes trabajan en la cadena Buen día a todos, bienvenidos Principalmente de parte de la comunidad Darles la bienvenida oficial Tanto a todos los medios A todos los deportistas de todas las categorías Y en especial a semejante calibre de atletas que tenemos visitándonos En esta oportunidad Nuestro deseo es que disfruten de nuestro lugar Que disfruten de la carrera Que disfruten de nuestra gente Que vamos a estar todos alrededor de ustedes cubriendo el evento Como decía Diego recién en el marco de la pregunta del presidente del equipo Salomon Comentarle que para Villa La Angostura Como bien dijo él, esta carrera Esta es la décima edición, son 10 años Diego tenía menos canas, yo más pelo Y menos kilos Exactamente Hoy es un orgullo cumplir 10 años Nosotros venimos de un evento diferente El año pasado la carrera se hizo igual Y amerita la oportunidad Diego Hacer expresiva y extensiva a toda la organización Que hayan apostado en aquel momento a que nuestra localidad Pueda ser Donde sea, donde se desarrolle nuevamente la competencia Por la erupción del volcán Puyégua Al día de hoy, ahora sí Específicamente con la pregunta para nuestra comunidad Es un evento ultra participativo Ya sea por el derrame en lo económico y lo turístico Como mencionaba Diego Respecto a la visita de la gente A los acompañantes, a los corredores Es una carrera ecoturística La gente viene, compite Se queda y lo visita Y consume Y la matriz económica de nuestra comunidad Es el turismo Así que seguiremos trabajando a futuro Haciendo cada vez más grande este evento Recibiendo cada vez más atletas de elite Y que sepan que tienen las puertas abiertas Que sean embajadores de nuestro pueblo en el mundo Que tienen las puertas abiertas Y que los esperamos año a año Nuevamente muchas gracias Buenos días Acá los protagonistas son los atletas No los gobernantes Municipalidad de Villa Langostura ¡Gracias! ¡Gracias!